Es Halloween, seguro muchos de ustedes han de estar pidiendo dulces, viendo películas de miedo oscuras o en alguna fiesta de disfraces, así que en este Halloween les traigo una retroceña especial, el juego que les traigo es Resident Evil 2 para Nintendo 64, así es, puede que algunos se sintieron decepcionados de que no puse Spider House One Cup Graffiti, pero esta retroceña será diferente que el resto de los juegos que critiqué, en lugar de hablar de la historia, personajes y jugabilidad, voy a hablar de como Angel Studios hizo lo imposible en comprimir dos discos en un cartucho con menos memoria, para aquellos que tengan mucho conocimiento, la capacidad del disco de un Playstation era de 700 megas, y los Resident Evil usaban dos discos, dando un total de 1.4 gigas, pero un cartucho regular de Nintendo 64 era de máximo 64 megas, el 9% de un CD, y aún así, Angel Studios logró comprimir dos discos en un cartucho con menos capacidad de memoria, incluyendo las campañas con Leon y Claire, los escenarios pre-rendereados y las secuencias de video, así es, secuencias de videos en un cartucho de Nintendo 64. Por supuesto, este puerto no es superior a la versión de Playstation, las secuencias de video se ven borrosas, así se ve en el Playstation, y así se ve en el Nintendo 64. Además de que el audio no es de muy buena calidad y suena amortiguado, así se escucha en el Playstation, y así se escucha en el Nintendo 64. Por otra parte, los gráficos de la versión de 64 son un poco mejores que los de Playstation, con personajes que se ven menos pixeleados. Sin embargo, hay algunos niveles donde se realentiza el juego, como el área donde tienes que poner el engrane faltante, los cuadros parecen haberse reducido por la cantidad de espacio que tiene dentro de un cartucho. En conclusión, Resident Evil 2 muestra que un cartucho puede almacenar casi el mismo contenido de dos CDs en uno. No es, sin duda, superior a la versión de Playstation en comparación, pero Angel Studios rompió las barreras de la consola con este puerto que, no es tan difícil de conseguir como había pensado. Bueno, así le pongo fin a mi retroseña, y que tengan un feliz Halloween a todos los que están viendo mi video.